Llega a su quinta versión el campeonato descentralizado de microfútbol que en la ciudad promueve el dirigente deportivo Luis Álvarez, quien ha anunciado que hasta el próximo 19 de enero estarán abiertas las inscripciones para 32 equipos, que es el cubo para este nuevo torneo. Bueno, vamos bien, gracias a Dios. Tenemos abiertas las inscripciones hasta el 19 de enero. El Congreso Técnico será ese mismo día, el 19, todavía no hemos definido el sitio donde lo vamos a hacer. Y la idea es que el 22 de este mismo mes estemos iniciando este campeonato. En esta oportunidad el campeonato busca llegar a amplios sectores populares sus encuentros deportivos, incluyendo la cancha polideportiva del Parque Infantil y la de la Cotra Eco. El campeonato de por sí se llama Descentralizado. Vamos a jugar con el favor de Dios en el barrio La Torra, Barrio Gaitán, Miraflores, Chicó, Yarima, Cincuentenario, Primero de Mayo y otros escenarios que nos han ofrecido. Barrio Santana, Chapinero también está interesado en que juguemos los torneos allí. Entonces, esa es la idea, ¿no? Llevar el microfútbol, llevar el deporte a los diferentes sectores de la ciudad y demostrarle con esto a la juventud que es mejor hacer deporte que otras actividades que son nocivas para la salud. Álvarez extendió la invitación a todos los amantes del microfútbol en la ciudad para que participen de esta quinta versión del torneo. Le estamos extendiendo la cordial invitación. Tenemos cupo para 32 equipos. Al día de hoy ya tenemos 26. Hay otros equipos ahí que han hecho la solicitud pero lo han confirmado. Aspiramos que el día 19 ya tengamos el cupo. Este año, pues, gracias a Dios, al clamor que he venido lanzando, por decirlo así, a través de los diferentes torneos, pues, tenemos un apoyo para la premiación, un apoyo de 3 millones de pesos que va a ser adicional a lo que se recoja de inscripción. La organización del campeonato anunció que los primeros 20 equipos debidamente inscritos recibirán las camisetas para sus juegos en este torneo descentralizado de microfútbol de Barranca Bermeja.